Tengo celos del sol Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol Sentados en la arena yo a mi morena canto este sol Tengo celos del sol también de la arena porque te queman tu piel morena Tengo celos del mar también de las olas porque te besan tu piel morena Tengo un ranchito lindo encravado allá cerquita del mar Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol Sentados en la arena yo a mi morena canto este sol Tengo un ranchito lindo encravado allá cerquita del mar Con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol Sentados en la arena yo a mi morena canto este sol ¡Hole!